Pues la verdad es que no tengo ni idea, hoy me suelto, se me movieron estas, no tengo ni idea, pero pues si hay bastantes, calculo, esta tiene a unos 150, 200 tal vez, ahorita les muestro un poquito, voy a meter una red y voy a sacar algunos, ahorita vemos que anda. Les pude sacar a estos, pero pues si hay bastantes aquí, en las tiendas grandes si hay como 150, vamos a dejarlos en paz, y en estas hay puestas grandes, son como 500 en estas, igual en esta otra, 500, supongo, 500 igual, porque pues son puestas aquí, y o sea, son muy muy pequeñitos los de aquí. En el fondo a ver si los podemos ver, bueno ahorita los saco, y los de acá son todavía más pequeños, pero si, si son tres tiendas grandes, y son estas dos pequeñas, si son bastantes. Vamos a sacar unos de acá, así, de este tamaño son los que están aquí, igual los que están acá. Pero pues vamos a dejarlos estos, y pues entre todas las tiendas, les digo, entre todas las tiendas, entre esta, 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 y las otras dos grandes, y estas, y, y estas de acá, son, pues, tal vez unos, dos mil, dos mil quinientos, si, yo creo los dos mil, dejémoslo los dos mil, y, pero eso depende de, depende del, del mes, y de la, si, de la temporada del año, porque, a ver, vamos a ver si encontramos otros por acá, no se ven, bueno, depende de la temporada del año, por lo regular, a finales de año, o inicios de año, es cuando tengo, pues, más ajolotitos, pero si, por lo regular, por lo regular es, si, no salgo de esos números, de entre mil, y dos mil quinientos.